Ha muerto en la prisión siberiana donde estaba recluido Alexei Navalny. Fue un activista y un periodista y abogado ruso muy conocido y construido mediáticamente en Occidente como el líder de la oposición rusa. Distintos centros de opinión lo califican dentro de Rusia como alguien impopular. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es muy difícil expresarse con libertad en ese tipo de encuestas en un país donde hay un dictador o un autócrata que encarcela a quien no le cae bien. Como fue el caso de Navalny, me refiero a Vladimir Putin, a quien como saben le hemos dedicado la biografía crítica más completa y difundida en lengua castellana. Llegó a más de dos millones de personas. Video que republicamos y muy recomendado para quien no lo haya visto todavía y quiere informarse sobre este personaje tan rico que es el nuevo zar de Rusia. Bueno, algunas observaciones. No es el primer opositor que se carga a Putin. Me viene a la mente a Napoli Tovskaya, que fue una valiente periodista de Novaya Gazeta, que fue acribillada el día de su cumpleaños cuando bajaba del ascensor de su edificio en frente de sus dos hijos pequeños. Y así hablamos de docenas y docenas de casos. Boris Berezovsky, que había sido un magnate mediático que lo ayudó a llegar al poder, pero que luego se pelearon, expropió su televisión. Ahí creó RT, que es la máquina de propaganda rusa para otros idiomas y otros países. Berezovsky apareció horcado en su casa en Inglaterra en forma misteriosa. Se dictaminó que era imposible que haya tomado él mismo esa decisión. Y bueno, numerosas veces los disidentes, los científicos críticos, los desertores, los delatores, los testigos incómodos en relación al gobierno de Vladimir Putin y los siniestros y oscuros oligarcas que lo rodean, terminan cayéndose por ventanas de edificios. Generalmente es de apartamentos muy altos, dentro o fuera de Rusia. Lo tratamos a menudo, no sin cierta ironía, en nuestros noticieros indominados junto a Nicolás Martínez Laje. No faltan pruebas de que a Navalny lo mataron. De hecho, lo habían envenenado en 2020 en Alemania. Se hizo un documental premiado recientemente en el Festival de Sundance sobre Navalny. De hecho, cuando estaba hospitalizado por ese envenenamiento, se comunicó con gente de los servicios de inteligencia rusos y logró que admitan que efectivamente lo habían envenenado. Eso está en un documental, eso está visible en una llamada telefónica cotejada. Putin mandó envenenarlo en aquel momento y él decidió volver martirizándose, sabiendo que iba a terminar, como terminó preso. Una sentencia de 30 años de prisión, 19 por extremismo. O sea, no son los progres estadounidenses ni europeos los que inventaron lo de combatir los discursos peligrosos o la desinformación, es decir, la información que molesta al poder. Hay una larga tradición bolchevique en este tema y, por supuesto, Putin, como buen exagente de la KGB y asesino con las manos manchadas de sangre, conoce perfectamente todas esas prácticas y todas esas tácticas y se conduce ahora mismo a las elecciones rusas de marzo. Nadie duda que va a ganar Putin. Ha proscrito a la candidata que más chances tenía, descontando al que estaba preso, que era Navalny, y que ahora lo mataron. Entonces, bueno, no sorprende de todas formas que en las encuestas la gente no se exprese en contra de Putin y a favor de sus opositores. Lo mismo en El Salvador. Si puedes terminar preso con delincuentes y con otros inocentes que han cometido el pecado de rebelarse ante el líder mesiánico, evidentemente no vas a tener muchas ganas de pronunciarte a favor de sus detractores, de sus disidentes. Bueno, ahora, de todas formas a Navalny lo tratan en Occidente como si fuera una especie de mártir y de héroe de la libertad. Y no es tan así. Navalny era un político, Navalny también era bastante oportunista, Navalny era útil a los intereses occidentales y, bueno, era instrumentado, según por ejemplo el portal de Dossier, como una especie de artífice de lo que querían que sea una primavera rusa. Como aquellas primaveras árabes, recuerdan, que descabezaron a los líderes corruptos, autoritarios y laicos de los países árabes y los terminaron reemplazando por guerrillas y caos. Caso de Gaddafi en Libia, lo intentaron con el Assad en Siria, pero no pudieron, lo hicieron en Egipto con Mubarak. Y bueno, ese tradicional desorden y enfrentamiento interno con el yihadismo, el extremismo islámico motorizado, por supuesto, de acuerdo a los intereses de las potencias extranjeras para ya sea saquear sus recursos o tomar el control de aquellos países tan revueltos y convulsos. Bueno, Navalny quería ser el vector de una primavera rusa. Hay paz, hay orden, hay libertad en la Rusia de Putin, no hay nada de eso. De hecho, hay más de 300.000 rusos muertos en la guerra de Ucrania, que es una invasión criminal y totalmente injustificada, más allá de toda la propaganda que Putin se espera en seguir sosteniendo hasta hoy. Algunos lo ayudan, como Tucker Carlson, un video muy recomendado, el que hemos hecho recientemente sobre esa entrevista payasesca. Pero bueno, tampoco Navalny era una garantía de una mejora para los rusos. Recuerda el caso de Jamal Khashoggi, el columnista saudita de Washington Post, que denunciaba constantemente los excesos de la monarquía y que lo terminaron descuartizando en una embajada árabe en Turquía cuando quería hacer trámites para casarse. Lo descuartizaron por orden del príncipe Mohammed bin Salman, gran aliado de Putin, gran aliado de los Clinton, gran aliado de Trump, gran amigo del rey Juan Carlos de España también, muy aliado y amigo de la monarquía británica también, por supuesto. Bueno, digamos que un tirano cool, Mohammed bin Salman, como lo fue Putin durante muchos años, uno de los nuestros. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, como solía decir Franklin Delano Roosevelt, referido al dictador Somoza. Entonces, bueno, tenemos esta cuestión con Navalny de cara a las elecciones presidenciales de Rusia y quiero remarcar esto en un contexto donde hay una narrativa de guerra total con Rusia y China pronto y donde hay muchas pequeñas guerras proxies todavía por estallar y no tan pequeñas, algunas muy graves, incluyendo en Latinoamérica. Sí, parte de estos conflictos que hay que prestarle mucha atención, que están vinculados con las elecciones de Estados Unidos este año, los hemos tratado con Yago Rodríguez, analista especializado en temas militares, que ha sacado un libro muy interesante por un pedazo de tierra, video recomendado también, estará al final de este para que puedan ver. En este momento, la desaparición física de Navalny entraña muchas claves interesantes, vamos a dedicarle un documental, dejen en los comentarios si les interesa más completo a este tema, pero bueno, reportamos lo concreto y lo claro hasta ahora. Navalny lo que más molestó a Putin de su acervo de su obra fue un documental mostrando sus suntuosas riquezas, incluyendo un megapalacio que se construyó con el dinero de la corrupción. Putin es un hombre inmensamente rico y ha logrado perdurar en el poder generando una oligarquía de cómplices parasitarios que lo necesitan y mucho. Roman Abramovich, por ejemplo. Además de esto, el 70% son ciudadanos rusos e israelitas. Lo tratamos en este reciente programa sobre los crímenes ocultos de Israel con Manuel Cantero. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Parece de prensa rosa, pero no. Un distanciamiento entre Sergio Massa y Malena Galmarini. Sergio Massa, candidato presidencial peronista, ministro de Economía del nefasto gobierno anterior en la Argentina y artífice de la candidatura de su rival, quien finalmente le ganó las elecciones, Javier Milei. Massa le consiguió financiamiento, lo de todos recursos del Estado, de dinero de personas. Al día de hoy Massa controla la aduana, por ejemplo, en la Argentina. Al día de hoy Massa controla AISA, la empresa que justamente estaba en manos de su mujer, o tal vez próximamente ex-mujer, Malena Galmarini. Sigue teniendo muchas llaves del poder porque él hizo ese pacto por debajo de la mesa, convencido de que apoyando, financiando, engrandeciendo a Milei, iba a destruir a su principal oposición, que era Juntos por el Cambio, y ganar las elecciones. No ganó las elecciones, pero sí que se ganó su cuota de accionista en este gobierno frankenstein. Absolutamente desastroso y mentiroso que hoy ocupa la Casa Rosada. A tono con el absolutamente desastroso gobierno de Fernández, Kirchner y Massa, y con el de Macri y así sucesivamente. Bueno, ahora, ¿qué es lo interesante del posible divorcio de Sergio Massa y Malena Galmarini tras 28 años? Hoy Galmarini lo desmiente, pone paños fríos, pero lo cierto es que hay un monumental entramado de negocios detrás. Yo he realizado el documental más completo y más viral sobre Sergio Massa, este trabajo periodístico crítico, y ahí ahondo en que esta pareja son como los Clinton de Estados Unidos, grandes patronos de Massa, también de Milei, y como la pareja, por supuesto en la ficción, de House of Cards, Kevin Spacey y Robin Wright. ¿Recuerdan? Bueno, son así. Malena Galmarini es la confidente de un Sergio Massa que se ha enriquecido como nadie en la política argentina, que tiene negocios suyos y de otras personas muy cercanas, que en realidad son suyos, en una cuantía exacerbada. ¿Aprendió de quién? De José Luis Manzano. ¿Qué es lo importante que tienen en común Massa y Milei? Tal vez lo más importante que le dio Massa y Milei. Contactos, patronos, sponsors. José Luis Manzano, el ministro más corrupto de la historia argentina, que huyó con muchísimas causas. Cuando Menem, hasta Menem, le tuvo que pedir la renuncia por lo corrupto que era y volvió dos años después, se compró los medios de comunicación que lo criticaban y se convirtió en uno de los amos y señores del país. Amigo de los Clinton. Junto a Daniel Vila, junto a Eduardo Ornequian, junto a Claudio Velocopit, son todos sponsors de Massa, que terminaron siendo también sponsors y grandes beneficiados de la victoria de Milei por esta estrategia que ya es de público conocimiento, de inflar a Milei y que el peronismo le ha puesto incluso a gente que hoy le vota en contra de las leyes que han sido electos como miembros del partido de Milei, pero que los puso a dedo uno por uno Sergio Massa. Entonces, esto explota y van a salir a la luz trapo sucios que no solo van a perjudicar a Massa y al peronismo, también eventualmente a este gobierno. Ahora, muy gracioso es que circulan los rumores de que hay una tercera persona involucrada y esta sería Pamela David, la esposa de Daniel Vila, que ha sido el íntimo amigo y el más íntimo sponsor de Massa durante décadas. Miren esta foto donde Vila literalmente se culea a Sergio Massa en su casamiento. Bueno, hay muchas otras postales de esta intimidad compartida entre Vila y Massa y que explicarían la cercanía de Massa y Pamela David. Presentadora de televisión, esposa de este empresario de medios, que junto a José Luis Manzano y a Urnequian inventaron al fenómeno Milei años atrás como parte de su pelea con Macri. Ahora, si bien Galmarini dice seguimos juntos, seguimos amándonos, estos son fake news, hay un distanciamiento objetivo, hay amenazas cruzadas, según corroboran varias fuentes cercanas a esta pareja, de primera magnitud, con Massa se juega con fuego, todos conocemos los vínculos de Massa con personajes muy peligrosos, tanto del crimen organizado legal como del crimen organizado ilegal, pero Malena Galmarini es una mujer muy inteligente, sin duda, que sabe dependerse, así que atentos a estos señores que creo que nos va a seguir dando bastante que hablar, salvo que por supuesto, por mutua conveniencia, guarden silencio. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, apoyarnos en patreon.com barra nicolás moraz, para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible y atentos a las novedades de los próximos días. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes, a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin, o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon, a partir de 5 dólares mensuales, tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra nicolás moraz.